que tal amigos yo soy Javier Boto y estamos aquí en Utah en lo que se llama Jeep Country este es el lugar donde se podría decir que fue la inspiración para los jeeps aunque en realidad los jeeps como todo mundo saben fueron diseñados como este para la guerra esto es el modelo de 1941 uno de los jeeps originales el Jeep Willys que luego ya con el tiempo todos fueron evolucionando hacia las versiones modernas del 2016 con lo cual se están cumpliendo 75 años de Jeep y estamos aquí en Utah para manejar desde estos modelos desde los originales hasta los más modernos así que van a ser dos días de completa aventura y va a ser realmente fascinante vamos a ir off road con los modelos modernos pero también vamos a manejar estos que en realidad no sé si a ustedes les parece también lo mismo pero siempre es muy interesante ver cómo ha evolucionado la industria de los autos y sobre todo con una marca tan histórica como Jeep que está celebrando 75 años aquí en Moab en Utah empezamos aquí esta aventura está recorrido por la historia de Jeep 75 años de historia Jeep y estamos aquí con el original este es el Willys Overland de 1944 el vehículo que se construyó originalmente para la guerra con las especificaciones que pedía el gobierno o el ejército de eeuu mejor dicho y lo que querían es un vehículo completamente capaz de andar por cualquier terreno en realidad estaban tratando de reemplazar un poco una motocicleta un equipo utilitario para cualquier tipo de uso es un vehículo que el ejército comisionó a varios fabricantes y Willys fue uno de ellos former company también fabricó algunos y de hecho se fabricaron en conjunto en casi medio millón de ellos los fabricaban al mismo tiempo Willys y Ford porque el ejército no quería que hubiera algún problema en caso de que hubiera digamos alguna huelga algún problema de producción no es que hubiera capacidad así que Willys fabricó unos 388 mil y Ford motor company el resto unos 250 mil más para poder cumplir con la demanda del ejército de eeuu un vehículo obviamente muy sencillo muy práctico que es lo que quería el ejército de eeuu en esa época un vehículo que pudiera ayudarles a mover a personal armas cargamento y sobre todo tener acceso a cualquier tipo de terreno así que así comenzó la historia de lo que es hoy llevo con la marca Willys que se fue transformando con el tiempo y otra vez un placer poder manejar este vehículo el original el final de 1944